Para Marisa ha llegado el momento de romper el silencio Hay algo que debí de haberte dicho desde hace nueve años Marisa, ¿qué estás diciendo? Juré que jamás te diré una sola palabra de esto Pero seguramente lo voy a romper ahora, por ella ¿Ella? Una confesión que cambiará todo ¿Qué pasará? Descúbrelo esta semana en Tenías que ser tú